Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos los seguidores del Supercombo del Deporte. Los saludo desde la sede deportiva de Pance, donde esta mañana atendió a prensa Jaime de la Pava, la primera vez que tiene contacto con la prensa al frente del equipo profesional. También atendió el boliviano Luis Aquín y Andrés Juan Arroyo, esto previo a lo que será el partido de mañana frente a Santa Fe por los octavos de final de Copa Colombia. Así que al estilo del Supercombo del Deporte, les dejamos las reacciones. ¿Qué va a pasar con José Luis Echunga? ¿Qué quiere Jaime de la Pava con este Deportivo Cali Versión 2023-2? ¿Y qué opina Andrés Juan Arroyo de su nuevo rol? ¿Y qué opina el boliviano Luis Aquín, que tendrá su primera convocatoria sobre el Santa Fe que van a enfrentar el día de mañana? Antes de despedirme, un par de informaciones importantes. Ayer hubo pago de un mes de salario a la parte administrativa del club y confirmó el médico Jaro Lozada esta mañana en nuestra emisión habitual del Supercombo del Deporte por Radio Red y Plataformas Digitales, que fue aceptada la solicitud que hizo desde el semestre anterior la Alcaldía de Palmira para el aforo de 35.000 personas en el estadio ubicado en el sector de Palma Seca. Nos despedimos con las reacciones a continuación al estilo del Supercombo del Deporte. Bueno, esperamos poder seguir insistiendo y persistiendo el tema de Echunga y esperemos que podamos llegar a un arreglo rápido. Profe, buenos días. Alfonso Morales para el Supercombo del Deporte. Profe, tomando algunas respuestas suyas entre la presentación de la semana pasada a ahora, habló de algunas variaciones que ha obligado a los técnicos hoy en día por la llegada del VAR, hacer táctica fija en zona, eso es uno de los cambios que veremos ahora en el Cali, defenderse en zona. Ahora habló de unos conceptos adicionales en lo ofensivo. Ante la inmediatez, en cuanto a formas, veremos un equipo con juego directo, con juego construido. En cuanto a nombres, si nos puede dar algunos, va a haber cambio en el equipo titular como para hacernos una idea, porque es el primer contacto que tenemos y el primer partido oficial que va a dirigir usted con el Cali. Pues en las acciones a balón parado seguramente vamos a tener un análisis donde vamos a utilizar una marcación mixta, no totalmente zona pura ni hombre a hombre puro. Creo que al final lo evaluaremos de esa manera. Esta semana hemos insistido en las AVP ofensivas, más ofensivas que defensivas, y ya lo analizaremos porque el VAR está decidiendo muchas acciones en ese aspecto y tenemos que planificar un trabajo muy consciente del jugador de que cualquier acción hoy nos puede, de una toma de una cámara determinada desde un ángulo, decidir a favor o en contra. Y eso tiene que estar ya dentro, plasmado dentro de la planificación del plan diario de entrenamiento. Insistir en eso. Y por ahí vamos a ir a esa posibilidad de ser un poco más, de tener ese equilibrio en ambos marcajes. Y bueno, esa es la idea. Y lo otro es... En cuanto al ataque, yo creo que hoy el fútbol requiere de una inteligencia de juego donde el jugador interprete en qué momento hay un juego directo que el equipo lo sabe hacer. De hecho, por la característica de jugadores que tenemos, este es un equipo que con 40, 50 metros de espacio es un equipo que puede hacer mucho daño. También atacando en último tercio. Insistir en un trabajo que venimos desarrollando, que es el ataque posicional. Es un tema que en dos entrenamientos no se consolida, pero ha sido la insistencia de estas prácticamente semana y media de trabajo. Donde ese ataque, esa idea de ataque, va a potenciar las virtudes técnicas del jugador que tenemos. Al final, la idea nuestra es que le demos mayor realce a una caracterización muy importante de juego que tienen los muchachos y de lo que tenemos en cada hombre. Y vamos a tratar siempre de ir ahí y de conceptuar en qué momento dentro de un ataque puede ser directo o un ataque puede ser elaborado y buscado de esa manera. Como te estoy comentando. Esperemos realzar el juego y observar un juego que al final, en el último tercio, la parte ofensiva sea clara con ventajas importantes. Que no dividamos la pelota, que no la ensuciemos, diría yo. Y que se nos convierta muchas veces en lo que ocurre en un partido. Que es la respuesta del rival en defensa ataque y que nos pueda hacer daño. En esas vigilancias también hemos venido insistiendo que el jugador no mire el juego, que el jugador observe el juego, que es diferente. Al observar es analizar y que ordene lo que haya que ordenar a cierta distancia de la acción ofensiva nuestra para no tener algún tipo de problema. Que es algo que normalmente ocurre en nuestro fútbol y que estemos más fuertes en esa concentración. Desempeño en la cancha, un poco táctico. Sí, usted que en el primer tiempo hicimos un 4-2-3-1, yo estaba por una banda. Ahí empezamos un poco con dudas y Pereira estaba jugando muy bien en eso de filtrar balones hacia sus nueves. Y lo que buscamos en el segundo tiempo fue cerrar el medio y que no filtraran más balones. Y bueno, más que todo un juego táctico con ese 3 en la mitad. Bueno, a ver, sin duda. Sabemos que, y como te lo repetí, sabemos que el jugador colombiano se caracteriza por ser veloz, fuerte, desequilibrante y creo que uno de eso tiene conciencia. Y en las ocasiones que me ha tocado enfrentar a la selección colombiana era algo que obviamente teníamos muy en cuenta. Entonces, nada. Sabemos que tenemos que tomar ese tipo de recaudos y que es una característica principal del futbolista colombiano. Ya uno en el día a día va conociéndolos y va interpretando cómo contrarrestar esa virtud de ellos.